En el mar no están las olas, para no pensar Pero tu magia donde quiere estar presente Y no podría superar Si no hará el tiempo, se me escapó y no dije Lo siento, y si eres vivir mío Que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte respetar a nadie Que no te escuche con la margen, con el trío Y vuelvo un lujo de mentiras, con el cambio de fantasías Y vuelvo un lujo de mentiras, con el trío En el mar no están las olas, para no pensar Pero tu magia donde quiere estar presente Y no podría superar Tanta tristeza, que siempre dejar Que sabor amareo de tu esencia Y vivir sin verte, cuando me duele La vida se me va